¿Qué tal amigos? Bueno, en este vídeo les voy a mostrar un toma cambre doble combinado de 10 amperes para bajo techo, no es para intemperie. Acá en este mismo lugar había un toma Ricci estanco que la verdad que daba mucho que desear y dio muchos problemas. Así que bueno, yo en mi vídeo anterior muestro la comparativa entre uno y otro, entre este y el toma estanco Ricci. Así que bueno, así quedó colocado, me costó bastante porque había varios cables, hay otra línea que sale para otro lado, es la que ustedes están viendo por abajo, pero bueno, se pudo colocar. Sinceramente la verdad que recomiendo mucho esta marca, es muy buena, en comparación en precio con los demás que hay en el mercado, comparado con Zika, Gelux, Eddy y Ricci, es un poco más caro. Es la línea siglo XXI, se trabaja muy bien, van muy bien los cables de 2,5 y bueno, la verdad que es una línea premium para mí en Argentina, es lo mejor que hay en el mercado acá eléctrico. Así que bueno, lo vale, lo vale porque sinceramente es muy fácil de trabajar, los cables de 2,5 están bien puestos, van muy bien y bueno, ya les digo, yo la trabajo muy bien. Así que sinceramente amigos, quería mostrarles este vídeo, cómo quedó puesto. Es un capuchón con dos tomas combinados, dos patas redondas y dos chatas. En esta casa hay tierra, hay puesta tierra, es una casa normalizada, así que sinceramente sirve para dos normas. Pero bueno, quería hacer este vídeo para mostrárselo, está bajo de un aire acondicionado, como lo podemos ver, esos antiguos de pared, así que está bien cubierto. Es una terraza que se usa bastante y bueno, me pidieron que instale un toma, saqué el anterior, que era una porquería sinceramente, lo único que es bueno, riche en zapatillas, ahí se hace fuerte. Pero en tomas de pared exterior, no, es una línea ferretera, sin desmerecer a los ferreteros que tienen muy buenos productos, pero en los tomas riche, sinceramente amigos, no lo recomiendo. Si pueden pagar esta línea cambre, no van a tener ningún problema. Pero bueno, es una línea también industrial, tiene una línea siglo XXII, pero está en la siglo XXI, que va muy bien. Y bueno, ya les digo, quería hacer este vídeo para ustedes, y lo que digo siempre, en esto de los vídeos siempre se puede mejorar, lo único que pido son críticas constructivas, perdón si dije algún furcio, la verdad que no es nada fácil hacer vídeos, así que, bueno amigos, los vídeos míos se pueden compartir en redes sociales, Facebook, Instagram, etc. Así que lo pueden compartir con amigos, bajarlo si quieren, vecinos, así que bueno, tienen uno más para hacer sus trabajos, recomendar, pero para mí esta línea es buenísima. Bueno amigos, será hasta el próximo vídeo, y nos estamos viendo. Adiós, saludos para todos.